Tiene Nimu, que va a ser la siguiente que va a pasar, yo quiero que nos expliques, Ari, el conjunto que has elegido para hoy, porque seguro que hay una explicación, tiene que haber. Bueno, pues ya, ese es el tercer vestido que me diseña, pues, Enrique, que es el que me hace los vestidos, y creo que nunca faltan las piedras, pues, hoy para los slams menos tenían que faltar. Negro, para que se vea lo formal, pues, para hacerte compañía también a ti con el traje. Pues, vamos a ver, oye, el vestido es precioso, Ari, la verdad, y aquí tenemos a Nimu, que enseguida va a estar con todos nosotros para charlar, tú sobre todo la conoces más. Claro, y me encanta ver que viene vestida de su VTuber, viene con todo el personaje, viene con el casco, me encanta, soy muy contenta. Bueno, se lo tendremos que preguntar, ¿no? También, sobre todo para gente que tal vez no conozca esta categoría, el por qué ha seleccionado este avatar, ¿no? Este VTuber. Sí, habrá que explicarlo. Así que enseguida que está ahí atendiendo una entrevista Nimu, mientras tanto es eso, nominada a VTuber de... Nominada a VTuber, también sé que viene Silver, no sé si vienen los demás todavía, ahorita nos sorprenderán si pasan por la alfombra.